Hola compadre, ¿cómo estás? Bien. Necesito que me consignes esa plata, yo paso en estos días y cuadramos bien. ¿Listo? Otra llamada. Hola bebé, ¿cómo estás? No, yo estoy llevo en el carro, espérame ahí. ¿Listo? Ya voy, ya voy, listo, listo. Y ya nos vemos, mi amor. El dinero, no, muchachos, no es muy rico para ganar dinero, o sea, que les pasa ya, para eso está el Estado. Nos llegó ese paciente, se llama Daniel Osorio, mire, cortalo. No tenemos que hacer nada. Hay que cortarle la pierna. Listo, doctor. ¿Empezamos ya? Sí, señor. Listo, doctor. El paciente ya está despierto. Señor, ¿cómo estás? Dale. Todo un accidente. ¿Qué pasó, doctor? No, pues sí. Uno se cantó. Lo trasmiro. Todo un accidente. ¿No pudimos hacer nada con la pierna? No, sí. Es que el accidente fue muy grave, señor. Tenemos una cuerda en su pierna, en una vela, y la cortamos. No, porque me hacen eso, señor. ¿Qué hacen? ¿Tocó hacer eso, señor? ¿Tú, doctor, me van a poner una prótesis? No, no podemos hacer nada. No toca nada. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para... Manda una carta al hospital. Hola. Mira, mi amor, parece que tuve un accidente acá. Acá, acá un hospital. O sea, por favor, ven, ven, porque es que necesito que... Que te... ¿Cómo así que tienes que... ¿Vienes? ¿Aló? 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 ¿Quién los dejó entrar? ¿Quién los dejó entrar? Nosotros somos los mismos que... A ver, compita. Cármese. Nosotros fuimos... Nosotros mismos fuimos los dos... Nosotros somos los culpables. ¿Qué le pasa? ¿A ustedes qué les pasa? Déjenme tranquilo. Mire cómo me volvieron, mire cómo me volvieron. No, ya, compita. No, no, no. No, no, no. Nosotros estamos sintiendo carne propia. No, no, nosotros tenemos... ¿Usted se tranquiliza? ...discapacidad. ¿Cuál discapacidad? Yo no tengo discapacidad. Me volvieron así. Adelante. Y no discriminamos a nadie. Ya, venga, que nosotros tenemos que salir adelante, ya. Váyanse. Váyanse. Yo no los quiero. Yo no quiero que estén acá. Yo no quiero. ¿Váyanse? No me importa nada de la música. La música es lo mejor y con la música se expresan. La música es lo mejor y con la música se expresan. ¿No? Y, sígan. Sí, muchas veces. ¿Qué tal, muchachos? Yo les quería... ¿Cómo siguen? Los había invitado. No sabía, pues, cómo actuar. No sabía, pues, que me venía. Y yo creo que ustedes me entienden Sí, tranquilo Entonces quisiera como Si ustedes me hablaron algo Del grupo musical Sí, lo del grupo musical Realmente aprendí un grupo Pues a nosotros nos da mucho gusto terminar en el grupo Sí, pues papá Muchísimas gracias Entonces empezamos y arranquemos de una Entonces empezamos y ¿Revienen en la presentación? Que nos hicieron Uy, háganle, veámoslo Esta banda que está aquí Estamos orgullosísimos de tenerla Es la banda Evolución Cantar Eso es lo que más me gusta a mí Y les deseamos todos los éxitos en esta presentación Muchas gracias Yo me siento feliz Por el público Esta canción es para todos ustedes Yo lo toco porque Que me da una sensación Bacana Y me da como paz Solo veo a salir Participar en el Festival Centro Nos brindó la oportunidad De mostrar el trabajo Una de las más chéveres Más grandes Y digamos que ha sido De las más que hemos luchado Ahí en el proceso Todavía estoy Me estoy avanzando Me siento más animado Me siento más entusiasmado Y con muchas ganas De hacerlo mucho mejor Muchachos Lo logramos Muchas gracias Contra la gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video